Música Muy buenas soldados suizel y se nos vienen novedades Vamos con las novedades de esta semana en Final Fantasy Premium Seguramente quede alguna más, porque bueno, porque no han anunciado creo que todo Falta todavía anunciar alguna cámara o algo para el fin de semana Tipo guilonios, la cámara de los guilonios, las que pasa que hay estupendos guilonios Y sacar dinero y guiles Lo primero, lo primero que tenemos es que tenemos el mantenimiento este próximo jueves Mantenimiento, bueno, larguete, porque es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Mantenimiento intensivo que va a haber y es que nos llega el payaso psicótico Totalmente psicótico y desquiciado, desafía al todopoderoso Kefka El payaso psicótico consigue recompensas fabulosas, la verdad que están bastante interesantes las recompensas Habrá que ver cuán difíciles son de sacar Ahora disponible una nueva misión de alta dificultad El payaso psicótico a partir de, bueno, de este jueves cuando acabe el mantenimiento Pues tendremos disponible la nueva dificultad del evento actual de Final Fantasy 6 Y bueno, pues será enfrentarnos a Kefka y tendremos recompensas bastante interesantes Aquí dice que si le atacamos en su estado normal no le afectará demasiado Mejor atacarle cuando su estado haya cambiado y esté distraído Y es que va cambiando sus debilidades conforme van pasando los turnos Aquí dice que utiliza una amplia gama de magia negra Pues nos va a crujir a magias nazquet terribles Así que habrá que ir con protección, pues eso, subirnos al espíritu y demás Pero bueno, todo esto ya lo veremos cuando esté el evento en marcha O bueno, mejor dicho, esta nueva dificultad en marcha Y como siempre, pues subiré al canal una estupenda y fantástica guía Esperemos que sea estupenda y fantástica Cambia de vulnerabilidad elemental frecuentemente Como digo, va cambiando de, pues eso, de vulnerabilidad a cada turno Recompensa por completar Moguri fiel de 4 estrellas 5% a todos Y dice que consigue recompensas al completar la misión Aquí repite esto de completar dos veces No sé yo muy bien si es que nos van a dar dos Moguris Como ya pasó en algún evento anterior Que por completarlo nos dieron dos Creo que fue en el de Maxwell, si no recuerdo mal O es que la han puesto así un poco como parecida Y es el Moguri, es una recompensa muy estupenda y fantástica Y bueno, pues la he metido doble Ya veremos si es que nos dan dos O es una y la han puesto dos veces publicada Recompensa por completar Usa un objeto, es tan fácil No sé yo si es que se han equivocado en la traducción Y será, no usa ese objeto O es realmente usa un objeto Habrá que comprobarlo realmente en la versión cuando ya esté en marcha O seguramente alguien de los que están aquí Que juega la versión japonesa o lo que sea Pues seguramente pueda confirmarlo O desmentir si usa un objeto O no uses ninguno En cualquier caso nos van a dar 10.000 pescados Bastante interesantes, bastante ricos Para terminar de comprar lo que nos falte De este evento Derrota a Kefka con estallido límite Resistencia a luz más 15% Esto es básicamente como la misma que nos daban Maxwell al derrotarla Bueno, en este caso es En vez de a oscuridad, a luz Bueno, pues vale En algún momento nos vendrá bien Tener este más 15% de resistencia a luz Y si evocamos a Rubí y a Diablo Tenemos la túnica de Archimago Pinta muy, muy fresca esta túnica Defensa más 40 Magia de espíritu más 30 Y PM más 20% Esto está... Esto está Nazke esperando ser usado Por mi Frievia La verdad que Acabamos de conseguir como quien dice O eso, espero que la hayáis conseguido La de Sirena La túnica esta de Sirena Que está muy bien Pero esto hay que decir que también está Muy, 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 muy bien Bueno, dice que nos hagamos con la ayuda De los personajes de Final Fantasy VI Para derrotar a Kefka Pero bueno, pues eso Si los tenemos bien Y si no, pues también Podemos acceder a través de la Gretel Tendemensional como siempre Y ya está Y tenemos que la historia continúa Tenemos la historia otra vez Nuevamente aquí Vistándonos de Veritas la Luminosa Esta que no sabemos si era Si era él o era ella Pero ya sabemos que es ella Con ese terrible ataque De Veritas la Luminosa Que nos dejó totalmente Con las patas vueltas Pero no sabemos Qué pasó realmente Habrá una nueva isla disponible Para ser explorada Después del mantenimiento Del jueves 27 del 4 Capítulo 5 Misidia 2 Segunda parte Parece ser que Veritas el Luminoso Era en verdad La hermana mayor de Sakura ¿Qué le habrá llevado a tener Tales sentimientos negativos Hace su hermana menor? ¿Qué le habrá llevado? ¿Qué terribles sucesos y acontecimientos? ¿Y qué le habrá sucedido a Final Tras adoptar esta nueva forma? Esta nueva forma Que ya es la segunda vez que la adopta Recuerdos del ayer y de hoy Se chocan a medida Que los eventos sucedidos Hace 700 años Salen a la luz Bueno, pues podremos acceder Desde la biblioteca mágica A continuar la historia Los que estemos ya en el final De, bueno, de la actual historia Lo que tenemos de momento disponible Y los que no han llegado todavía Pues a meterle caña Para llegar lo antes posible Tenemos nuevo Esper Ha llegado Titán Busca a lo largo y ancho de Misidia Para hacerte con el poder de Titán Evocación Ira de la Tierra Inflige daño de Tierra A todos los enemigos Evolucionable a dos estrellas Como siempre, bueno Pues Titán será con maicitas Megacitas, maicitas y tal Naranjas Con lo cual Conviene tener un buen puñado De estas Megacitas, maicitas Naranjas Creo que Me han comentado Que Mi buen amigo héroe de leyenda Que les hace falta Unas 271 Megacitas Naranjas Creo que era Para mejorarlo al máximo Así que ya sabéis Si no tenéis Pues Que estéis haciendo Que no vais a conseguir Las que Megacitas naranjas Tendremos en el canal Lo más pronto posible Porque hay que ir avanzando En la historia La guía para conseguir Al Esper Titán Y Lo más importante Su evolución a dos estrellas Y más o menos Pues veré un poquito por encima El árbol de habilidades Que es más interesante Mejorar Porque hará más tirar Y demás Lo dicho Esto lo tendremos en el canal Tendremos también en el canal La guía de Kefka Y la historia Y todo el copón bendito En las que un chorro de cosas Tendremos Proximadamente Se me viene encima Mucho curro Ay Dios No voy a dar abasto Bien Dicho esto Comentar Que han metido Recientemente En Japón Unos banners Muy interesantes Los cuales Tendremos que tener en cuenta Porque han metido Tres banners De los cuales Uno son para Healers Support Otro para DPS Y otro para Magos En los cuales La primera tirada De 5000 Que hagamos Nos va a garantizar Un personaje De base 5 estrellas Así Garantizado Es decir Ahora te garantizan Un cristal amarillo Por cada tirada De 5000 Pues en esos banners Especiales Y fantásticos Y maravillosos Garantizan Un personaje De 5 estrellas Base 5 estrellas Ya digo Enfocados en ese rango Donde estén Bueno pues por ejemplo Noctis Está metido en Healers y Support Solamente se puede hacer Una invocación Por banner Bueno se puede hacer En el que te garanticen El base 5 estrellas Y te lo dan A nivel 5 Bueno 5 estrellas Obviamente Te lo dan a base 5 estrellas Y te lo dan A nivel 80 Es decir A máximo nivel Ya te lo dan ahí Solamente para que Lo despiertes A 6 estrellas Y pues bueno Pues lo subas A nivel 100 Bastante interesante Bastante interesante A ver si nos van llegando Todas estas cositas Cada vez tenemos Más cerca el aniversario Y os recomiendo Pues ir empezando A ahorrar tickets Lápiz y demás Porque poco a poco Van a ir llegando Banners muy interesantes Y no hay que andar Pues malgastando En En cosas Que sabemos Que no nos van a tocar O que es muy difícil Que nos toquen Yo me he gastado Por decirlo de alguna manera Bastante Más recursos De lo que te había pensado En Scepter Me ha salido al final Al final bueno Pues me lo llevo Y Y me parece una unidad Muy interesante Muy útil Pero ya digo No os flipéis Tampoco No queráis Intentar sacar Por ejemplo A A terra A terra Transformada Porque es muy complicado Y Y al final Luego os puede salir Más adelante En algún En algún Banner especial Lo que sea O en cualquier Tira de random Os puede llegar a salir No es una unidad Limitada Ni nada por el estilo Solo nos queda ver Si van a meter Alguna cosa más Si van a meter Algún Tipo de Evento O algo Cosa que creo que No habiendo metido Ya esto de De Kefka No van a meter Nada más Pero habrá que ver Si meter alguna cosita más Y imagino que Anunciarán mañana Pues el tema de Bueno pues si tenemos La cueva de los Guilonios Para sacar más Guilonios Y demás Creo que ya viene Los Guilonios Creo que no queda Otra cosa Y también ver Si nos quieren anunciar De una maldita vez El evento De Ailen O Ailen O como cojones se llame Que es un personaje Muy interesante De elemento tierra Y el cual Según me comentaron En su idea Pues tiene que ver Con la historia de Zoldat Y se nos va ya Prácticamente Misidia Y no tiene sentido ya Gumi ¿Qué estás haciendo? Métenos ya Ese evento Con ese banner A ver si Hay suerte Y nos toca Y hacemos ya Un equipo totalmente Terrible Y destructivo Bueno lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Para ver un poquito Lo que viene siendo Todas las novedades Que nos llegan Si es así Dale un buen me gusta Aunque penséis Que no estéis ayudando Al canal A que siga Atrayendo Estupendos y fantásticos vídeos Y nos vemos En los siguientes vídeos Directos O lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!